No, 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 fue el quinto finalista, el que salió ya, fue Emilio, ya se fue el alcoholcito. ¡Emilio, salió! ¡Oh no, sí, agropecha, eso es lo que tengo acá en la cabeza! Oigan, pero recordemos que Emilio no perdió, recuerden que el Team Infierno acordaron que los cuatro que quedaran se iban a ganar un millón. Pero, espera, espera, por eso fue el quinto finalista, el dedo fuera del acuerdo de los cuatro millones. Se supone que el quinto se ganaba el viaje y los cuatro. ¿A Italia? Un millón, cada 100. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se reparten el mandado. Un viaje a Cancún, pero lo que sigue Emilio fue la visita de su madre, que por cierto, no la dejaron pasar. Dijeron, usted aquí no, usted aquí no. Y vean lo que sucedió. Bueno, mi gente, aquí estamos. En un K. En un K. En la gasolinera, porque no podemos entrar. Sí, bueno, no nos dejaron entrar. Dijo, yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero igual hubiera sido bueno que invitaran a su hermanito. No, a todos. A todos. No nos importa salir en la gala, ahí de público, ya cuando el quinto saliera. Saben, abrazo, llorar, familia. Exacto, que él sí quiera el amor de su familia, pero bueno. No nos importa la tele, no pasa nada. Él va a salir de ahí, él va a salir de ahí. Oye, pero estoy contenta, me encantó todo lo que dijo, lo entendimos fuerte y claro, su mensaje fue muy directo, nada subliminal. Ahora voy a ser yo, y eso me encantó. Ahora no va a depender de nada ni de nadie. Estoy lista para ver esa versión de Emilio. Yo también. Pero bueno, ahí la vieron muy sonriente, que a mí me vale que no me hayan dejado entrar, pero se le borró la sonrisa después de que corrieron a su hijo. Empezó a llorar, ve. Mamá, yo se va triste, mamá, yo esta expulsión de Emilio. Gracias, mi amor. Acá, mi amor, acá, para que pague. Todos somos ganadores, y no se merece que saliera hoy. Nadie, no se merece que ninguno saliera hoy. Porque se chingaban para llegar a la final. Epa, doña Eber. No sea payasa. ¿Y qué hace el payaso eso de Emilio? Por favor. No, Emilio, que vas a apoyar. Gracias, gracias. Apoyaste, apoyaste mucho mis compitos. Apoyó a ti, a ti. No, 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 no. Ay, qué tristeza, oigan, y después de 69 días, Mamá New y sus secuaces, ¿saben qué hicieron? ¿Qué? ¿Qué? Fueron a ver, a recibir a Emilio, vamos a ver. Ay, qué bueno. Guau, ey. Ay, ay, ay. Pues se extrañaban. Ay, qué bueno. Oye, ahora sí que qué mezcla de sentimientos. Primero se estaban riendo que no los dejaba entrar y luego llorando y ahora felicidad. De eso se trata la vida, pero yo estoy en una montaña rusa emocionada. Oye, es que es su chiquito, es su bebé, claro que tenían que recibirlo de esta manera. Imagínate, después de tanto tiempo. Pero no me dejarán mentir. Ay, bien. Se veía venir, obviamente, con todas las declaraciones que estuvo dando constantemente New York en contra de la producción de este reality show. No, obviamente no le iban a permitir que viviera la final. Yo no sé si estuvo ahí algo manipulado, qué sé yo, pero yo no desearía que una persona no grata estuviera en mi festejo de la gran final. Y por eso mejor decidieron sacar a Emilio y ya con eso ya sacan a New York de la jugada de cualquier cosa que pudiera hacer este proceso. Y ahora sí viene lo bueno. A ver qué van a decir New York y Emilio porque ya nadie lo va a poder casar. Ahí queremos escuchar qué dice. Pero ¿saben qué? A mí se me hace una falta de respeto que le hayan dado la oportunidad a New York a primero.